La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas. Tal vez son la puerta de entrada que me ayudará a comprender el Chile de hoy. Se llama cine político el cine ideológico, que trata problemas de países sociales. Y a mí no me importa que se llame así, o sea, me da igual. Lo importante es que tengan respuesta. Yo creo que todo el cine es político. O sea, más allá, tú puedes hacer una comedia romántica y aún así tú estás haciendo un retrato de tu sociedad con un punto de vista sobre lo que está sucediendo. Sí, hay algo de política siempre en el cine, aunque creas que no lo hay. Yo a veces pienso que mi cine tiene mucho más componente político, incluida mi primera película. Queda declarado el estado de guerra en toda España. Y que hay un potencial de fiction y de romanesque en el mundo político, que me interesan mucho. No me parece que no puedes resolver un solo problema. Yo creo que es lo que los ciudadanos tienen la sensación. Es muy difícil para un cine directamente abordar una situación política. Porque lo hace mucho tiempo para ser hecho. No creo que sea una función específica del cine, pero como toda movida cultural, es política. Y esto es algo que sucede en todos lados. Me parece que el cine, como otras disciplinas artísticas, intentan descifrar cosas del pasado que nos han constituido en lo que somos para entendernos y para poder interpretar qué es lo que está sucediendo. Pero vamos, no nos engañemos. Todo cine es social, todo cine es político. O sea, que las películas más aparentemente frívolas, que no son políticas, tienen una carga ideológica sobrenatural. Yo soy inocente, pero yo soy bien inocente. Entonces, eso nos interesa y el cine tiene esta posibilidad de entrar y de reconstruir un poco todo para intentar comprender con de la emoción, con de la comedia y con de los afectos. Lo importante es que se pueda hablar, lo importante es que se puedan contar cosas y lo importante es que... O sea, nosotros no hacemos política, nosotros trabajamos con emociones y con gente que creemos que tiene historias que contar. Y nosotros le damos voz, ¿no? Yo diría que la revolución aporta la libertad de expresión, que permite el cambio de la emoción. La libertad de expresión cambia todo, porque permite todo. Para mí, Patria es un viaje hacia un abrazo que es duro, es difícil. Aún así, creo que mostrar ese abrazo es lo que justifica hacer esta serie. Y para que funcione, hay que mostrar crudamente el dolor que viven estas familias que representan el dolor de muchas personas reales. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto, pues digamos que sentí que era como una alegoría muy... Que era muy importante, que de alguna manera conectaba nuestro pasado con nuestro presente. Pero se sentía como una alegoría de un tiempo lejano, ¿no? Como de alguna manera con cierta distancia. Es una época muy potente. No solo cinematográficamente potente, sino porque, digamos, saca muchas de las cosas, muchas emociones, muchas preguntas, muchos debates que pueden venir muy bien a la sociedad de hoy en día. Yo creo que está muy bien que haya este debate entre lo que sucedió y lo que estamos viviendo ahora. Y no te digo que se complementen, pero que debatan. Más que los cineastas, lo importante es que el público le interese, que el público va a ver estas películas. Porque entiende que en la piscina se puede aprender, comprender algo sobre la sociedad. Que piensen, que piensen, que piensen, que piensen. ¿Sabes? Es ver un poquito más lejos, que la gente reciba, que hay muchas visiones. No es el blanco puro y el negro puro. La escala de gris es que es infinita y es donde está todo lo bueno. Bueno, el público puede hacer un poquito. Mientras tanto, la mayoría de los filmes son de la izquierda, que es la mayoría de los filmes. Mientras tanto, la mayoría de los filmes, los filmes comerciales, representan a los ricos. Entonces, podemos hacer un poquito, pero no una gran cantidad. ¿Dale a ti algunas opciones? Esta película yo la describo como cine político. Y es un arma, yo lo llamo un vector o un instrumento para ayudar a una lucha. El cine tiene esa cosa tan poderosa de comunicar. Entonces, lo que la gente de repente no es consciente es que lugares como Cano o San Sebastián son ventanas, son cajas de resonancias que multiplican el mensaje. Y la película está para transmitir un mensaje, para que ese instrumento se active. ¡Que el aborto sea legal! Se dice cine político. Yo pienso que todos los cines son políticos. Todas las películas son películas. La palabra director político está muy manida, pero yo sí voy a decir que con mucho orgullo y con mucho placer, para nosotros es un honor dar este premio político a un director como Costa de Abras. Muchísimas gracias. 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 Gracias.